Durante hace menos de una década surfeaba sobre un prometedor, quizás sería una buena idea, y hoy se sostienen un par de realidades muy sólidas. Es cofundador de una editorial como Libros del Cao, que es un milagro palpable, en tiempos inciertos para la lectura larga y pausada, y además es premio Anagrama de Crónica, gracias a la obra Una dacha en el Golfo, en la que narra su vida durante dos años en el reino de Bahrein. Él es Emilio Sánchez Mediavilla. Emilio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hay una frase de Walter Lippmann, que es un periodista norteamericano, que a propósito de lo efímero del periodismo dice, tus grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana. Crear una editorial como Libros del Cao, basada sobre todo en historias periodísticas, es la mejor manera de que el buen periodismo no caduque, que no sirva para envolver el pescado de mañana. Sí, bueno, y si no funciona, pues tienen más papel en el formato libro para envolver el pescado, pero bueno, la intención es esa, es dotar al periodismo de una segunda vida, intentar crear historias largas, contadas con más paciencia, con otros instrumentos literarios, y sobre todo con el tiempo, que a veces no cabe en el periodismo diario, que también es maravilloso y también reivindicamos, pero esto es simplemente una puerta nueva que damos a los periodistas que trabajan con nosotros. ¿Cómo es el paso de podríamos hacer, te imaginas sí, a hacerlo? Pues es un milagro y todavía no lo tengo muy claro, ni siquiera a veces cuando lo hablo con Álvaro Yorca, que es el socio cofundador con el que empezamos la editorial, ni siquiera a día de hoy tenemos claro por qué surgió la idea, y mucho menos cómo fuimos capaces de llevarla a cabo, porque nosotros somos periodistas, no teníamos ninguna experiencia ni en montar una empresa, por muy pequeña que sea, ni mucho menos tampoco en el mundo editorial, y empiezas a dar un poco pasos en falso, empiezas a hablar con gente, con otros editores, empiezas a pedir ayuda, y bueno, después de casi dos años de la primera idea, y cuando ya todos nuestros amigos se reían mucho de nosotros, tomábamos unas cañas y nos decían, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestra editorial? A lo mejor de los libros del cao tiene algo que ver, ¿no? Sí, bueno, es una de las interpretaciones que tiene, y bueno, pues al final vas tocando puertas, y de una manera milagrosa, de repente un día ves que tienes la editorial constituida y que has publicado el primer libro. ¿Era una percepción vuestra de decir, a mí me gustan las historias contadas con calma, quiero leerlas tranquilamente, quiero que duren lo que tengan que durar? ¿Era una impresión vuestra o la impresión de que había nicho? O sea, que había gente que demandaba o que estaría dispuesta a leer esto. Siempre pensábamos que habían nicho, pero igual lo pensábamos por necesidad y por entusiasmo. Yo creo que lo más importante ahí era que nosotros como lectores, como periodistas, éramos amantes del género de la crónica periodística, nos habíamos criado leyendo a grandes periodistas y grandes cronistas, y era el género que más nos atraía y que a la hora de montar una editorial considerábamos que ahí sí podíamos aportar algo, ¿no? Que si íbamos a empezar a publicar igual novela o poesía, pues no teníamos los conocimientos necesarios para aportar nada, pero sí veíamos que en periodismo, que en crónica, se podía hacer, que podíamos aportar algo y veíamos que en el mundo editorial español, pues sí que parecía que era un nicho que no estaba ocupado de forma sistemática por ninguna otra editorial. Hablamos antes del principio, porque todo tiene un principio. El principio tuvo que ver con la idea de convencer al periodista Enric González para que os escribiera un libro, y es entonces cuando tú te vas a Jerusalén con la excusa de entrevistarlo, pero en realidad tú lo que le querías pedir es que te escribiera un libro. ¿Cómo fue aquello? Sí, le escribí, le dije que era un periodista, quería entrevistarle, él fue muy simpático, le dije que iba a ir a Jerusalén, quedamos en una cafetería por la mañana, yo hice el paripé de la entrevista, además una entrevista larga, con grabadora, con un montón de preguntas, una entrevista que luego, lo pienso, quedó muy bien y que nunca intenté... Nunca publicaste. Nunca publiqué, la tengo por ahí en el archivo del ordenador y tiene cosas muy jugosas. Y cuando ya termina la entrevista, ya con un poco de confianza, le digo, bueno, por cierto, mira, hemos montado una editorial, unos amigos, nos encantaría que publicaras y entonces, bueno, llevábamos dos ideas. Una primera idea que sabíamos que era muy difícil, que era que escribiese una especie de grandes memorias de su vida como periodista, pero como yo sabía que tenía muchos pretendientes, muchas editoriales, llevábamos el plan B, que era una especie de golosina que yo pensé que le iba a resultar muy atractiva, que por ahí le podíamos enganchar, que era que escribiese un libro pequeñito, una crónica sentimental de su equipo de fútbol, que además yo sabía que él era del español, que siempre es un equipo que respecto al Barça tiene igual menos literatura. Sí, es como el pobre, sí. Y yo sabía que él era muy perico y dije, yo creo que esto le va a gustar. Y sobre todo, la clave, conociendo a Enric, le dije la palabra clave, dije, va a ser un libro muy, muy cortito. Estos son 20 páginas de Word. Y ahí se enrió un poco pícaro y dijo, venga, bueno, venga, os lo hago. ¿Por qué Enric González? Bueno, Enric González, porque es uno de los maestros, es un autor que siempre hemos admirado mucho. Hacer una lista de nombres, quién nos gustaría, ahí está el encabezado. Por supuesto, sí, sí, Enric sale desde el principio y teníamos el interés como editores de poder publicarlo. Y luego, como éramos conscientes de que éramos una editorial nueva de dos indocumentados que nadie nos conocía, que iba a ser difícil, que nadie te tomase en serio, yo pensaba, bueno, si ya desde el principio lanzamos un nombre fuerte, la gente te va a hacer más caso. Y así pasó cuando hablábamos con otros autores y nos decían, bueno, pero ¿con quién estáis trabajando? Yo decía, bueno, pues Enric González está escribiendo un libro para nosotros. Y ya la gente como que te miraba de otra manera y te tomaba más en serio. Pues mira, tú recuerdas esa entrevista que nunca se publicó, como nos contabas ahora, así recuerda Enric González ese encuentro. Vino a verme a Jerusalén con no sé qué patraña de una entrevista y acabó liándome para que le escribiera un librito muy corto sobre el español. Yo entonces pensé que el tipo tenía una cualidad necesaria para un editor y para un director de periódicos, sabía hacer trampas. También pensé que si contrataba gente como yo no iba a llegar muy lejos. Pero el caso es que anteayer compré en Buenos Aires un libro editado por él y por esos amigotes canallas que tiene. El libro se llama El Populazzo de París. Es magnífico. Y si ha llegado hasta aquí, será que no les va del todo mal. Encima le dan premios. Un consejo. Tened cuidado porque os puede liar con cualquier cosa. Sacádmelo de aquí, Enric González, que está en Buenos Aires y por eso le habíamos pedido. Te voy a pedir un libro en antena. No, no, por eso digo, sacádmelo de aquí, por favor, que se vaya, que se vaya ya. Oficialmente Enric González fue el primero, pero La Primavera para la Editorial yo creo que empezó con un libro, Fariña, que es la historia del narcotráfico gallego que va a escribir el periodista Nacho Carretero. ¿Qué supuso para Libros del Cao una historia como Fariña? La supervivencia. Mira, en un primer momento cuando, o sea, igual llevamos ya cuatro o cinco años editando y estábamos justo atravesando uno de los periodos muy malos, haciendo números, empezaba a no funcionar nada. Habíamos tenido alguna poca mejor, empezaba a no salir nada. De repente proyectos que teníamos mucha confianza se iban estrellando y no salían las cosas. Y en esto quedamos con Nacho, surge la idea del proyecto de Fariña y lo que ocurrió a continuación, yo le tenía mucha fe al libro y Nacho también, pero superó todas nuestras expectativas y en un primer momento lo que supuso fue darnos la vida y asegurar la supervivencia de la editorial. Nacho Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No te toca estar hoy aquí en el Hoy por Hoy, pero te hemos llamado porque no podías faltar en esta conversación. ¿Qué importancia tuvo para Fariña Emilio en los libros del Cao? Emilio yo le elevo a la categoría de coautor, claro. Porque, bueno, él editó el libro, además es muy curioso porque lo editó desde Bahrein, él estaba viviendo allí y luego, mira, le dieron un premio por toda su experiencia allí y recuerdo que toda nuestra edición era por Skype. Nos veíamos, él en su casa allí en Bahrein, yo en Madrid, y tenía todo un panel lleno de anotaciones con todos los nombres de todos los narcotraficantes y todas las situaciones, y iba variando todo. Y la verdad es que fue un trabajo de edición brutal, el de Fariña. Nos llevó un montón de tiempo, fue muy profundo, muy extenso, muy fácil también. Trabajamos super a gusto y por eso digo que lo elevo, no es un piropo gratuito, es que el trabajo que Emilio hizo en Fariña fue tremendo y clave para entender también el buen funcionamiento. ¿Tú tenías la idea, Nacho, o es un encargo de Libros del Cao? No, yo tenía la idea, aunque vamos a contarlo todo, ¿no, Emilio? Plan A y plan B, marinero. Exacto. No fue la primera idea que yo les propuse a Emilio y a Álvaro. Yo cuando quedo con ellos por primera vez, íbamos a comer juntos, una comida que año a año rememoramos, intentamos repetirla siempre los tres para celebrar aquel encuentro, yo acababa de regresar de Ruanda, de hacer unos reportajes sobre el 20 aniversario del genocidio y les propongo, porque traigo muchísimo material y muy bueno, les propongo hacer un libro sobre eso, de la genocidio de Ruanda. Mira, me ponen una cara un poco de, está bien, pero, como, sí, es interesante, bueno, pero entonces me dejan hablar, me dejan contarles todo, incluso me hacen mandarles una sinopsis. Y cuando ya les volqué toda la información que tenía, me dicen, bueno, ¿y no tendrías alguna otra idea? Y les digo, pues sí, a ver, yo tengo otra idea, pero no sé si os va a interesar, que es el tema de la historia del narcotráfico en Galicia. Y fue decirlo, y yo decir, adelante con eso. Y luego llega el momento del secuestro del libro. Emilio, ¿hasta qué punto ese secuestro os puso a vosotros en problemas, puso en jaques el proyecto editorial? Lo puso completamente, sobre todo porque en un primer momento te llega el aviso de secuestro, que era una medida cautelar dentro de un proceso judicial en el que nos pedían medio millón de euros. Entonces, en un primer momento lo que ves es que tu libro más importante deja de venderse. No sabíamos cuánto tiempo iba a estar en esa situación, al final fueron cinco meses largos de secuestro. Durante esos meses de secuestro, además, coincidió que se estrenó la serie, que además fue líder de audiencia, y era muy doloroso ver cómo toda esa publicidad que podíamos recoger, teníamos el libro secuestrado. Entonces, lo pasas muy mal, y luego verte envuelto en mitad de un proceso judicial con esta persona que nos demandó, pues nos creó muchísima inquietud, y sobre todo los dos primeros meses lo pasamos muy mal nosotros y Nacho. Hablábamos mucho y fue una mierda. Pues mira, fue una mierda, me encanta. Mira cómo han cambiado las cosas. Quiero, antes de despedirte, Nacho, que escuches esto por si no lo viste. Hay una cosa que te quería preguntar. ¿Te has enganchado a alguna serie? ¿Tienes Netflix? Tengo Netflix, sí, tengo Netflix. He visto hace poco Fariña. Fariña yo creo que te nombra. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Nacho? ¿Qué me dices? Ya solo por eso valía la pena tu libro y el proyecto editorial de Emilio. Y además es que yo creo que Rajoy ya vio Fariña hace mucho, pero lo sacó a colación porque él sabe que sale bien parado, y hay que ser honrado. Bueno, él siempre se plantó cara y se plantó ante el narcotráfico, y eso lo contamos en el libro. De hecho, Rajoy nos escribió una carta felicitándonos por el libro cuando todavía era presidente, y por eso sacó un poco a colación la serie. En realidad, a él le gustó porque sale bien parado. Nacho, muchísimas gracias. Un abrazo a ambos. Buenas tardes a vosotros. Emilio, y luego llega el premio, premio Anagrama de Crónica. Tú vives en Bahrein, lo estaba contando ahora Nacho, incluso durante la edición de... ¿Qué haces en Bahrein tú? Bueno, mi mujer se fue a trabajar ahí, la directo con la oferta de trabajo, ella estuvo como tres años largos, durante el primer año y medio yo estaba en Madrid, ella está en Bahrein, y pasado un tiempo hubo la manera de que yo fuese ahí, y estuve pues unos dos años... ¿Y eso te inspira al libro ganador? Sí, 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 claro, todo surge de la estancia en ese país extraño y maravilloso. Del que tú prácticamente no conocías nada. No tenía ni la más remota idea, cuando me dice Carla, el hombre, la primera vez... Tienes que buscar el mapa. Sí, tengo que mirar el mapa, y me sonaba alguna cosa, igual, de la primera era árabe, pero no sabía ni situarlo en el mapa, no, ni idea. Pues me quedan un par de minutos, pero voy a sacrificar otras cosas sobre Bahrein que te quería preguntar, porque le podemos dedicar otro espacio solo a Bahrein, porque me he estado leyendo con mucho interés la documentación, y que es verdad que yo creo que es uno de los países del Golfo más desconocidos, pero no quiero sacrificar el juego que siempre hago participar a los invitados en esta parte del Hoy por Hoy. Vamos a hacer una cosa, partiendo de noticias que hemos contado esta misma mañana, todas reales, hemos pensado que todas son susceptibles de interesar a una editorial como la tuya, Libros del Cao. Entonces, yo te presento la noticia y tú me dices si incluirías esta historia en el catálogo o no, y si te atreves, incluso, ¿qué título le pondrías? Vale. Venga, primera noticia. La Junta asegura que ha encontrado cajas fuertes con documentación, documentación sobre los ERE, que hasta ahora... Cajas sorpresas de los ERE de la Junta de Andalucía, que no se habían descubierto hasta ahora. Tres cajas fuertes de un metro. ¿Da para una publicación? Daría, por supuesto. Lo que pasa es que en estos temas tan de actualidad, de investigaciones de corrupción, de entrada me tira un poco más para atrás, porque sé que va a haber una serie de productos editoriales muy enfocados en ese tema, y creo que son temas que desaparecen muy rápido. Tienen su momento de actualidad y para el formato libro quiero cosas que mantengan un poco más el tono en el tiempo. Venga, pues segunda noticia. El club de Ibruti, que así se llama, nació hace 140 años para ayudar a las mujeres a encontrar marido, pero ahora reúne a personas de todas las clases que simplemente quieren ver más allá de la superficie. Es un club de feos en Italia, que apuestan por la belleza interior. ¿Le darías una publicación? Podríamos intentarlo, sí, me parece... No tiene mala pinta. No tiene mala pinta, no. Escúchate la noticia entera porque da mucho de sí. Venga, y la tercera. Hace un año ahora apareció una página web que ofrecía un recorrido por las calles de Pamplona, por donde estuvieron calles que recorrieron los miembros de la manada. El tour de la manada ha sido condenado quien lo ideó. ¿Daría para una historia? Una historia sordida, pero sí, sí podría... No lo sé, tendría que quimiarle más. Yo estoy contigo, yo me quedo con el club de los feos. De las tres, hay que elegir el club de los feos. Sí, yo también me quedo con el club de los feos. Emilio, muchísimas gracias, muchísima suerte y con muchas ganas además de leer tu libro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy por hoy Llama al 902-555-485 902-555-485 Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es Si hay un día mundial de los calcetines perdidos, tenía que haber el día del socio del Club Carrefour. Ven el 11 de diciembre y acumula en tu chequeado Roliva en todos los productos de alimentación, productos...